Para valorizar a la mujer artesana dentro del rubro de la moda creativa del Paraguay, inició el taller creativo denominado Cimentando Sueños, que le beneficiará a más de 90 artesanas de todo el país. La ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, mencionó que con este trabajo pretenden ofrecer mayores oportunidades a los pequeños emprendedores y potenciar la producción nacional. Bueno, pretendemos que todo lo que hacen nuestras artesanas paraguayas con esta inyección de diseño, porque aquí vas a ver el fruto ya de un trabajo de diseño, de calidad, y por supuesto queremos que todo eso se traduzca también en mayores oportunidades de trabajo decente y formal para nuestras artesanas. Se vienen ferias, se viene un taller de capacitación de toda una semana, ellas van a quedar aquí en el Centro de Entrenamiento del Emprendedor, se van a hospedar aquí en San Lorenzo. Señaló además que buscan impulsar a los jóvenes a la elaboración de artesanías. Y en esta segunda fase lo que vamos a hacer es trabajar con vestidos de novia europeos en los que se va a incorporar artesanía paraguaya y estos vestidos van a ser puestos en un desfile muy grande en el mes de junio y a partir de ahí ya por supuesto trabajar, como vos lo decís, en todo lo que hace al comercio nacional y comercio internacional para que sobre todo podamos invitar a generaciones jóvenes a que se vayan incorporando a la artesanía. Muchas mujeres han dejado esta actividad por no ser rentable y estamos seguros de que si incorporamos a las generaciones jóvenes vamos a lograr tener continuidad en todo lo que hace a nuestra identidad y por supuesto lo que es la artesanía paraguaya que tenemos que valorizarla, dignificarla. De esta forma, las artesanas utilizarán tejidos y encajes de manera artesanal para luego convertirlos en piezas exclusivas para vestidos de novia y accesorios. Para ello, contarán con unos 100 vestidos de novia italianos que serán la estructura base en la cual se diseñarán y aplicarán los productos creados.